Devuélveme a mí, recorre la misión, viviendo con tu corazón, y ahora devuélveme a mí. Devuélveme a mí, recorre la misión, viviendo con tu corazón, y ahora devuélveme a mí. ¿Canté que lo pudíteo en mi nombre? ¡Antonio! 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 Perdón. No me voy a dar la cara Que te voy a dar la cara Pero digamos Aquí No, no, no No, no, no No, no, no Podemos decir que en todo sitio Cuando vayamos tocando No solo aquí, sino Enviedad Me pidan Pero esto Es muy grande Y la venganza se sirve en paz Es poco rico aquí Supresión a todos Porque van a quitar a mi madre Vale Entonces Yo Y como veas que no voy a quitar de tu mente Digo Me gustaría Me gustaría Me gustaría que Antonio Escuchara como cantáis Y como os canta Una canción Que es tan importante Bueno, como bueno Y casi nada importante en mi vida Así que por favor No 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 Yo no estaba preparado, sino que... Estaba muy cerca de... Bueno, acabo de volver a hablar Por lo juro que he estado a dos segundos de levantarme y ponerme yo en una guitarra Si va a tardar el salir, ya toco yo No lo voy a hacer, no lo sé Sí, sí, sí Yo... Quiero... No quiero hacer esto ¿Has visto? Me dio agua a ti Digo... Si estaba mal... Y esto... Pues aquí con miel y limón Te va a castigar miedo ¿Qué caso? Por favor, Luis, ¿no puedes dar? Cuidado, tío Mi dice, me toca a ti ¡ would you like Que yo el бизнес que tiene sellado el mar? No quiero comer Los al rainbow, serlo y los rato Quiero que me vengas Quiero verte en el can Quiero ver en el bar Le dame su amor Quiero verte A la cruz de tu hermosa Quiero celebrar No sabemos qué hermosa No quiero olvidarme No quiero descargarme No quiero pensarte Frente de Dios Yo Te quiero matar Y no lo sabe nadie No lo sabe nadie No quiero bailar No lo sabe no Mis amigos No quiero bailar No saben los testigos Quiero que me hablas Quiero tus palabras Quiero que me quieras Quiero que me quieras No quiero todos los días No quiero sentir No saben estas manos Quiero repartir No saben los testigos 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!